El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado una reunión urgente para tratar la crisis migratoria de Venezuela y señaló que la situación es desesperante, destacando el esfuerzo que realizan los países que reciben a los migrantes. Por su parte, el senador Marco Rubio dijo que el llamado Plan Económico de Maduro no es para ayudar, sino que está diseñado para expulsar a más personas de Venezuela. Tomás Regalado tiene más información. El senador cubano-americano Marco Rubio, en su cuenta de Twitter, escribió que el Plan Económico anunciado por Maduro no revitalizará la economía de Venezuela, sino que está diseñado para expulsar a más personas del país, ya que no puede controlar a la oposición. Las declaraciones del senador Rubio llegan al mismo tiempo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en una carta con fecha del lunes 20 de agosto, pidió una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para abordar la crisis de los migrantes venezolanos. En su cuenta de Twitter, Almagro escribió que pedía la reunión especial ya que la vigencia de los poderes públicos legítimos no puede ser desconocida, sino por los dictadores y sus cómplices. En el texto de la carta enviada, que también fue publicada por Twitter, Almagro también subrayó el esfuerzo que realizan los países que están recibiendo a los migrantes venezolanos. Esos países y esos gobiernos merecen reconocimiento por los esfuerzos realizados. ¿Qué más pueden hacer los países? Entretanto, en una entrevista con Andrés Oppenheimer, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, confirmó que junto a sus pares de Colombia, Chile y Paraguay, propondrá una petición ante la Corte Penal Internacional para pedir que se investigue en crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Digamos que yo me hago cargo de lo mío. Seguramente Colombia también, y Chile, con seguridad, y puede ser Paraguay, nuevo presidente. Diría yo que por ahí estamos casi seguros. ¿Usted cree que lo de Maduro fue un atentado en serio o que fue un montaje? No tengo información exacta, pero a la luz de cómo se comportó después, y a quienes allanó y a quienes atropelló nuevamente entre la oposición, a Borja y a Corina, demuestra que debe haber sido poco probable que el atentado haya sido en serio. El presidente Macri también se refirió a la situación de Nicaragua, donde ya han muerto más de 300 personas durante protestas contra el régimen de Ortega. Hay mucha gente en Nicaragua, como estamos hablando, expuesta a parar la vida, a parar derechos, a parar libertades. ¿Hay alguna propuesta concreta? Estamos todos pidiendo por un proceso de paz y de diálogo entre las partes. El presidente Macri aseguró que la petición al organismo internacional está en proceso y que no cabe ninguna duda de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a los ciudadanos en general. El presidente Macri dijo también que en Venezuela se ha perdido el valor de la vida. Grisel Alfredo, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso a ustedes en el estudio. Muchísimas gracias, Tomás, por toda esa información.